Música 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 ¿Cuál es el caso de las personas que están en la ciudad? El país está hablando de que se olvide que el presidente carece del país, que no se dice, se supone que el país es una economía. No se responda a alguien que se vuelva a la ciudad. ¿Tienes que la gente se... ¿Es algo que… No se说, solo es Cicé, ¿no? A Cicé, no se encontró. Nos debes de alcanzar a la ciudad. Nos debes de hacernos. el Partido Político no nos discursionan y nos charlas ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que se sabe? ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿El pueblo? ¿Cuál es el gobierno? En Finlandia Si alguien se ha convertido, no se ha convertido. la democracia es que no hay que apagación, no hay que apagación de la democracia, es que no hay que apagación, no hay que apagación, no hay que apagación, sino que no hay que apagación. Si el gobierno del gobierno se había visto como una democracia, él se ha visto en la romana de los que nos entusiasman, el gobierno de los políticos está en lugar de la política. ¿Qué es la democracia? La democracia nos intercambia es la democracia. La democracia es la democracia. En ese momento, la democracia nos intercambia, sino a su ser visita. También tiene tiempo de trabajar, porque hay problemas de la democracia. Víjole a la iniciativa de la democracia, tú habías la democracia en el que, la democracia nos intercambios en los partidos y en las políticas, cómo haces la democracia, ¿Cuál es la democracia? 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 en el mundo de suerte que la gente es lo que hacían y si hay que hacer la tía en el mundo de suerte tiene la tía tiene que ser quien es que el quebeco no yo no 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Claro! No, as … Si se le diera más… Entonces, todos los los diplomaciales… …che un público… …que el gobierno al liga era de la asesía… ¡No! No, no, no? Si se le dile a la casa… No, no, no… No, no. ¡No! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.